¡Oye! Es un placer poder estar con todos ustedes una noche más aquí en La Quedad, donde cada noche, como digo, tenemos un nuevo espectáculo. Desde el jueves pasado hemos tenido aquí la presencia y la visita de artistas de la talla de Antonio Santiago, Juan San Juan y ayer, el sábado, tuvimos a Herminia Borja. Herminia que va con el espectáculo de Paco de Lucía. La noche fue una noche apoteósica, una noche en la cual estuvimos de verdad gustísimos por esta gran artista. Pero esta noche sí tenemos a grandes, aunque sean pequeñas, son grandes artistas, porque esta noche vienen desde la tierra que hizo que mi madre naciera, mi madre es salluqueña, de bajo guía. Yo tengo el 50% habitano, 50% sevillano. Aunque nací en Triana, mi madre sigue viviendo y sigue estando en San Luca de Barraneta. Por eso es un placer poder presentar esta noche a mis paisanos y mis paisanas, a gente de San Luca. Yo quiero que ustedes reciban con un fuerte aplauso. A un poquito de compás. Fuerte aplauso. ¡Viva! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Y cuando casi no pide, que le tenga la sopillada, que está toda la fe. ¡Viva! En camino, paseo con la bahía. Con la bahía. En camino, paseo con la bahía. En camino, paseo con la bahía. Con la bahía. De vida está cantando, con la bahía. De vida está cantando, con la bahía. Y cuando casi no pide, cuando casi no pide, cuando casi no pide. Y desde que haya seguido, ya la vuelta yo la pedí. ¡Aquí la coje, tío! ¡Ven y seguida! ¡Ven y seguida! ¡Aquí la coje, tío! ¡Ven y seguida! ¡Aquí la coje, tío! ¡Aquí la coje, tío! ¡Aquí la coje, tío! ¡Ven y seguida! ¡Ven y seguida! ¡Ven y seguida! Cuando callan tarde, canta el río suene y ajo la flor de la cadera. ¡Viva su vida, huele a la hierba buena! ¡Qué grande de mayo que hace más de la bella! ¡Viva su vida, que se crece, sacando boche, sacando sin grita esencia! ¡Viva su vida, que se crece, sacando boche, sacando boche, sacando boche, sacando boche, sacando boche. ¡Viva su vida, que se crece, sacando boche, 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 sacando ¡Gracias! 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 Pientecito, me levanté Tú eres loco y marinero Dile a la mujer que quiero que sus besitos son que están tardes Dile a la mujer que quiero que sus besitos son que están tardes ¿Qué quiere decir que sus besitos son que están tardes ¿Ke relations con la mujer que sete los garrón? Tutti bien, pero agrae ¡Gracias a quienes tendrán nació mucha rosa! ¡Gracias! ¡Gracias! Hiddy garrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr ¡Gracias! 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 Quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente No quiero que se me olvide, ni siquiera las inquietudes Por la situación que nos vive a vivir entre la gente Y visitarse, de mi casa nunca voy a olvidarme Soy cantabullo, lleno, lleno de la sangre Sigo sireno por la gracia de Dios Y no, 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 no Por la situación que nos vive en la sangre Que se supera el ser rey de Dios ¡Olé, olé! Yo sé que mi voz me suena A la marima flamo el campo Blanco verde en mi bandera Mi sentí loco-gitano No digo que ni marca Seré la naveo del puerto Tanto como una cijana Sin pensar en el pie Mi sentí loco-gitano Venir a mi ser un placer No voy a olvidarme Soy el amor porque no llevo la sangre Si no cierro por la gracia de Dios Mi sentí loco-gitano A la luz es como si fuera mi madre Sin una gracia tan humilde Y el rato es como si fuera mi madre Y el rato es como si fuera mi madre Y el rato es como si fuera mi madre ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Maldita el fuego aquel que ni me quema Que no se puede pagar con el agua Y los doctores, ay, ay En el laba lúo de ustedes Maldita el fuego aquel que tiene Muchas gracias Maldita el fuego aquel que ha hecho Maldita el fuego aquel que tiene Que no se puede pagar con el fuego aquel que tiene Maldito el fuego aquel que tiene Un bala de hielo de sangre Y los doctores, ay y las intereses Los doctores, ay y los votores, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!